Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 126. Iniciamos en el vídeo anterior un resumen de lo que a mí me parecía la evolución arquitectónica desde la Basílica hasta el Gótico. Os pido disculpas por aquellas deficiencias que pueda tener el vídeo porque el tema era muy complicado. En fin, vamos a volver al hilo de nuestra querida María Comás que nos dice los siguientes sobre el gótico. Orígenes y difusión. El arte gótico uojival, es decir, la forma de su arco de ojiva, ha dado también nombre a este arte. Que por otra parte, se llamó gótico, pero mucho más tarde del fenómeno arquitectónico. Es decir, cuando ya habían pasado varios siglos, la gente al hablar de este arte que vio que era una cosa conjunta, armónica, diferente de otras, lo recordaba como algo lejano. Así, allá en la Edad Media, cuando mandaban los godos. Y entonces lo asociaron de las razas aquellas de las invasiones que conquistaron Europa, pues le dieron nombre al arte. Lo llamaron arte gótico. Y los más acendrados a lo técnico, pues dijeron, no, ese que utiliza el arco de ojiva, va, ojiva, de las dos maneras se puede llamar. Dice, apareció, al parecer, en el norte de Fabri, en el norte de Francia. Especialmente en la isla de Francia, que es esa zona entre el Loira y el Sera. Ahí parece ser que fue donde apareció. De la mano, como siempre, de los viajeros de la época. Los viajeros de la época eran los monjes. Los monjes que llevaban la gasolina en su motor del celo de extender la fe. Y eran los que caminaban. Eran los que se iban de un sitio a otro a fundar un monasterio. Eran los que llevaban las noticias, el arte, los gustos. La moda, ¿quién lo iba a decir? Unos monjes extendiendo la moda en aquellos momentos. Hoy la moda ya sabemos quiénes la extienden. Bueno, pues en aquel tiempo eran los monjes. Si recuerdas, una de las órdenes más importantes era la de San Benito. Indudablemente te acordarás. Que fue teniendo sucesivas reformas. La primera reforma fue la de Cluny. Los llamados monjes cluniacenses. Que hicieron de transporters, de vagabundos o de trotamundos, extendiendo el bellísimo arte románico. Bueno, pues de esa orden inicial, la benedictina, surge ahora otra reforma. Reformas que iban siempre con muy buena pretensión, de mayor pureza, de recuperar las virtudes y el espíritu primigenio de sus fundadores. Y en última instancia, lo primigenio del cristianismo evangélico, de los tiempos de Cristo. La mayor pureza de religión. Y estos fueron los del cister, que ya sabemos, o recordamos, que esta congregación o esta orden fue llamada también de los padres blancos o bernardos. O sea, según las zonas, a los cistercienses se les llamaban los padres blancos, para extinguirlos del resto de los monjes que llevaban otros colores, otras coloraciones en sus túnicas, o bernardos. Que, a su vez, parece que dio también dos, no como ramas separadas, sino dos agrupaciones. Una agrupación que era la de la común observancia, y otra la de la estricta obra. Estricta obra, que sería dicho en latín seguramente. A esta última, la conocemos mejor por el nombre de Trapa, o Trapenses. Para muchos niños de mi época, lo de Trapa viene asociado al chocolate, porque en un monasterio trapense de la provincia de Palencia, que, a ver si me sale el nombre, Dueñas, me parece que era el nombre del pueblo, donde existe todavía el monasterio. Pues los hermanos trapenses, buscaron su modus vivendi, además de los productos de la tierra básicos, de la huerta y tal, pero en aquellas tierras que hay mucho frío, solo se recogen lechugas y tomates. A finales de primavera, el resto del año, la huerta es asolada por los hielos y por los fríos enormes de esa provincia de Burgos, Palencia, donde me pasé yo la infancia. Bueno, pues en ese monasterio pusieron una fábrica de chocolate. Ese chocolate se hizo famoso por la zona. Chocolate es Trapa, chocolate es Trapa. Y para nosotros la Trapa ya era un chocolate, no era una orden religiosa. Bueno, luego nos enteramos de que sí, de que la hacían unos monjes y que vivían allí. En fin, voy a corregirme de las digresiones que me han echado una bronca en los comentarios. Me dije, por favor, ciñase al tema. Vale, ya voy. Pero desespera de que lo consiga. Vale, sigo. Dice, la segunda mitad del siglo XII, es decir, el siglo XII, primera mitad, segunda mitad, aquí era plenamente románico, y aquí fue ya el cambio, que ya sabéis, que se llama de transición, transición, que significa paso. Irá, ¿a quién? Al gótico. Y entonces ya, entre el siglo XII, postimerías, los últimos años del siglo XII, y trece en adelante, trece en adelante, será este fenómeno tan fabuloso que fue el gótico, que perduró hasta principios del XVI, o sea, hasta 1500 y poco, hasta el principio del XVI, principio, no todo el XVI, el Renacimiento ya, con una potencia enorme, vino a imponer sus cánones nuevos. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué estos cambios? ¿Por qué las cosas van cambiando? ¡Buah! Esto es una pregunta de tipo sociológico, que como todas, pues seguro que enraiza nuestra naturaleza biológica. ¿Eh? El ser vivo tiene dos direcciones, el más y el menos, el a favor y el en contra, el blanco y el negro. Y parece que nosotros tengamos dos también principios de emoción. Por una parte, el conservadurismo, aquello de cuando te sientes en peligro, y recuerdas que en otro lugar y con aquella circunstancia y tomando las determinadas medidas, te libraste, ¿dónde vas? A lo conocido. ¿Eh? Ese sería el movimiento conservadurista. Hay refranes para todo, por supuesto, y el de esta tesis sería mal vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Mientras que, cuando ya llevas un cierto tiempo en estabilidad, en seguridad, en bonanza, pues te apetece algo nuevo, diferente. Y biológicamente, ¿de dónde saldría esta emoción? Yo quiero pensar, yo quiero pensar que la pluralidad que estudiamos en biología y que decidía que los, la multiplicidad de genes, la inmensa colección de genes que almacenamos en nuestro ser, nos son favorables en previsión de coyunturas que puedan venir adversas. Ah, ha venido esto, tal, tal. Sí, pero como yo en mi genética tenía ahí guardado el cromo de las defensas de tal o de cual o de esto, me libré. Quien dice me en primera persona estaríamos hablando de toda una raza, de toda una generación, de toda una época de la humanidad que, por ejemplo, en el caso de las, cuando sobrevivieron, vinieron las, las, las glaciaciones. Pues seguro que los genes que muchos hombres tenían de haber pasado frío durante épocas constantes y tal, les sirvieron para librarse de esas glaciaciones y aquellos que no tenían esos cromos en su álbum perecerían. O sea, que la naturaleza nos ha demostrado que la multiplicidad, el tener muchas cosas diferentes en tu género y entonces yo digo que esa, esa tendencia a tener algo diferente nos mueve ¿a qué? A lo no visto. Eso es diferente, es bueno. Ya hablamos de el color de ojos en las sociedades que es curioso que siempre son como más bonitos, considerados más bonitos, aquellos que no tiene casi nadie. En país de ojos oscuros, hoy tiene unos ojos claros y en país de ojos claros tiene unos ojos negros preciosos y estamos viviendo sobre el mismo planeta pero somos así, buscamos lo diferente para incorporarlo, es decir, para aumentar más cromos a nuestro álbum, a nuestro álbum no solo genealógico sino genético en previsión de las sorpresas que nos puedan preparar el futuro. Y entonces el hombre siempre tiende a lo moderno. En este momento una tesis que yo pienso que es cierta y que oí hace poco en un programa de televisión sobre el románico del norte de Palencia, uno de los más bonitos de España, ha sido declarado patrimonio no soy de la humanidad o algo así, que es fabuloso. Pues oí de una de las locutoras o de las presentadoras del estudio de aquel programa que allí se había conservado el románico porque eran tierras pobres y no tenían dinero para pagar la moda que venía porque adquirir hacer una iglesia al estilo de la transición o del gótico significaba derruir la del románico que estaba en el pueblo y con esas piedras o con aquellas bases o de planta nueva edificar una gótica y aquello significaba dinero y los pueblos que no tenían dinero dijeron sí, sí, pues mira qué bonita es la catedral o la iglesia que están haciendo con ese nuevo arte pero nosotros no tenemos dinero y nos quedamos así. Total que alrededor de aquel arte románico de tierras pobres surgieron muchas iglesias que hoy las damos por una iglesia de tantas sin nada particular ahora la letal pueblo románica preciosa tienes que ir a verla paradojas del destino como siga si no acabo el nuevo arte dice que perduró hasta principio del siglo XVI que es sustituido por el arte renacentista el nuevo arte o sea que siguiendo ya la cadena y que esto te queda en claro siempre románico transición gótico y ahora vendría el renacentista a medida que lo hayamos avanzando pues iremos viendo el resto el nuevo arte floreció primero en la isla de Francia entre el Sena y el Loire o el Loira donde se extendió a todos los países de Europa gracias principalmente a los monjes del Cister de los que hemos hablado ya que fueron sus grandes propagadores porque eran los los viajantes los que iban con su muestrario lo mismo que van hoy los comerciantes con su muestrario de telas de botones de zapatos de lo que sea vendiendo eran los monjes los que iban con su muestrario de la fe convirtiendo a la gente y haciendo más adeptos para su congregación la arquitectura gótica hubo ojival sus elementos fundamentales que aunque ya los vimos en el vídeo anterior aquí la maestra nos dirá una ordenación por supuesto mejor hecha que la que yo hice que soy muy desordenado eso ya lo sabes la arquitectura gótica hubo ojival constituye la manifestación más brillante de la arquitectura cristiana medieval resuelve con gran elegancia y belleza elegancia y belleza el problema de dar esbeltez grácil de poco peso esbelto y luz también importante y dar luz a los edificios mediante que mediante la aplicación de dos elementos que representan una gran perfección técnica por una parte uno la bóveda de crucería te remito al vídeo anterior que también se llama o sobre nervios que hace esta ola reparte el empuje del techo del gorro de la iglesia o de la catedral el empuje el peso lo reparte a la bóveda o de nervios que reparte el empuje de la bóveda en sendas perdón en sendas columnitas adosadas a los pilares los grandes pilares que habían soportado la bóveda del cañón ahora los nervios que hemos establecido aquí van llegando se apoyan en el pilar vienen con distintas direcciones y les van haciendo un balcón de admisión de aterrizaje dando unas columnitas adosadas al pilar bueno a la columna que al tener esta ya estructura de como si fueran varias columnitas adosadas entonces ya sabemos que se llama el pilar y ahí descargaban su peso las pero claro era un peso que por mucho que el constructor hubiera querido que fuera totalmente un peso mérdica para que la resistencia del pilar fuera total no era todavía de componente lateral componente lateral en la bóveda de cañón pues lo era mucho más o sea ellos digamos redujeron este ángulo de románico al bótico seguimos y dos elemento dos elemento uno lo voy a decir elemento dos los arrebotantes cuya visión es transmitir los empujes laterales de la bóveda empujes laterales de la bóveda de la nave mayor a los contrafuertes exteriores a los contrafuertes exteriores aquí esta fuerza la iban a recoger otras otros elementos verticales de solidez potentes y entonces el arco que nace de sustentación es un arco en diagonal el diagonal no es un arco central ni mucho menos un arco lateral es un arco en diagonal inclinado ese sería el arbotante que lleva para su construcción la curvatura por abajo y por encima normalmente recto esto es este es el arbotante que pasando que pasando por encima de los techos de las naves laterales apoya y llegan hasta el punto que tú no lo ves porque está al interior pero es el punto del pilar del pilar que recoge un paquete de nervios y lo apoya y que son unos arcos ah perdón contrafuertes exteriores y nos dice exteriores para distinguirlo del contrafuerte exterior también pero adosado a la pared que era el típico de la construcción románica entonces esto dice exteriores es decir casi ya fuera de la edificación luego lograría que todo tuviera una unidad edificatoria como pues aprovechando el espacio que quedaba entre las pilastras o los pilares fundamentales los que aumentaban a peso los más altos con los contrafuertes últimos y se aprovechaba el espacio en sendas naves laterales cada vez de menor altura entonces casi todas estas edificaciones suelen tener o tres naves o cinco naves siempre con simetría lógicamente cuya misión es 30 y su nave mayor a los contrafuertes exteriores o votareles atento eh palabra nueva eh contrafuertes contrafuertes exteriores o votareles contrafuertes exteriores o votareles al votante contrafuerte exterior o votarele y son unos arcos o especie de puentes oblicuos oblicuos que volando por encima de las cubiertas de las naves laterales unen los muros de la nave central eh eh a los indicados contrafuertes o votareles estos estos corresponden respectivamente a cada uno de los pilares interales es decir si por dentro tú puedes cortar cinco pilares a un lado que recogen los nervios de la de la crucería estate por seguro de que en el exterior verás cinco votareles o contrafuertes exteriores con sus respectivos arbotantes para apoyar esas pilastras respectivamente que lo voy a ver terminando en esbeltas y artísticas y artísticas torrecillas esbeltas y artísticas torrecillas denominadas agujas o pináculos dos nombres de vocabulario común que con su peso vertical añadiendo todo este peso vertical del pináculo por encima del arranque del argotante contribuyen a dar más solidez más peso al votarele a reforzar y aumentar la resistencia de los contrafuertes o votareles la introducción de estos nuevos elementos constructivos permite dar mayor elevación al edificio y también aligerar el peso de los materiales que cierran las bolas con los muros exteriores como perdón como los muros exteriores las paredes ya no tienen la misión de soportar el peso y los empujes de la bóveda que podrían estar los pilares sin unir a la vista a la vista y no tener pared entre ellos porque la pared la han desprovisto de la misión de aguantar peso que era la misión que tenían en el románico bueno dice como estas paredes las han librado de la misión de soportar el peso y los empujes de la bóveda y solo sirven para cerrar el espacio solo sirven pues mira para que la gente no se acude o sea para cerrar el espacio que lógicamente hay que estar protegido para interperí para todo pueden construirse muy delgados ya no tienen aquellas anchuras del románico que parecían muros de castillo y además se calan es decir se calar es en este caso cortar quitar un trozo calar una sandía es quitarle un trozo sacarlo para probarlo oye cala la sandía con grandes ventanales de distintas formas muchas de ellas rematadas en el arco ojival pero otras también redonda como los típicos rosetones de que se agarran aquí que se cierran con vidrieras y además no solo vidrieras inocuas no inocuas con vidrieras anodidas sin color no 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 ellos querían hacer lo más bonito y entonces aquellas vidrieras las hacían a base de cristalitos ensamblados en plomo y eran cristalitos de distintos colores y ahí pues cualquier temita de estos da para libros enteros sobre las vidrieras sobre las técnicas etc todavía quedan artesanos porque para el mantenimiento de estas catedrales que las autoridades se lo han tomado muy en serio porque no solo por el valor estético sino también por el valor pecuniario recibe muchísimo turismo y eso es dinero para una ciudad entonces atienden muy bien al mantenimiento pues todavía quedan artesanos que no se diferencian casi nada de sus antepasados de hace ocho siglos en la construcción y en el ensamblaje y la reparación de esas vidrieras a veces también desencargan alguna vidriera nueva para otros edificios otro elemento característico del bótico es el arco apuntado ya lo sabemos o lancelar ¿por qué lancelar? pues porque ventra de lanza esta era la punta de lanza tú lo coges aquí y tienes el arco ojival o lanceolado la decoración se inspira en la copia de las floras locales es decir los árboles las hojas de la zona inspiran a estos estetas del gótico y ya no es la fantasía ¿cómo voy a decir? desorbitada tampoco pero bueno fantasía de los artistas románicos que lo expresaban en las en las en los salientes estos de los tejados que ahora me vienen los canecillos y todas estas que ponían monstruos ponían caras raras y luego en los capiteles pues solían poner ya episodios y también todavía las hojas de acanto que dieron mucho juego en la historia fíjate desde el estilo griego y todavía algún arquitecto que quiere remedar un edificio con cierto empaque cierto clasicismo recurre de nuevo a las hojas de acanto son incompustibles flores locales estilizadas magistralmente es decir la forma de esa hoja pero estilizada magistralmente por los artistas la planta es análoga la planta de la iglesia es análoga a la de la iglesia románica o sea de forma de cruz latina y con crucero y tres o más naves la planta el plano del suelo que eso es la planta y sigue siendo la cruz latina la que tiene un brazo largo y otro más corto cruzado esta zona ese que me llama el crucero y a esta que la me llaman el testero y luego pues puede acabar lógicamente si aquí sale otra nave el crucero se extiende otra nave y aquí ya tendríamos cinco naves una, dos, tres cuatro y cinco y aquí continúa dando grosor y el remate pues puede ser ya veremos de distintas maneras a la iglesia románica o sea de forma con crucero y tres o más naves en el testero en el testero eh arriba la testa en la cabeza testa testero suele presentar una serie de capillas una serie de capillas bien en línea recta o bien alrededor de la girola de la girola un camino eh que se abría aquí bueno pero por el interior lógicamente aquí habían puesto el altar y por detrás del altar hasta llegar a la pared se ponía girola esta girola cuando era de mucha extensión daba para adosar o meter aquí capillas que verás en muchas catedrales o serie de capillas bien en línea recta y tengo que decirte que no me las imagino en línea recta para que seguro que las hay también que aquí tuviera un remate en recto y que las capillas estuvieran así eh o sea no en no en curva eh yo cuando hablo de las catedrales estoy imaginándome la que más conozco que es la catedral de Burgos la catedral de la provincia donde yo pasé mi infancia y es la que más veces he visitado y además pues con la suerte o la fortuna de que es una de las más bonitas de España juntamente con la de la de Toledo y León aunque hay muchas catedrales góticas eh preciosas pero estas tres son la tría del trío de la fama eh y cuando me imagino quiero imaginarme pues claro voy indefectiblemente a la que yo conozco a la de Burgos eh y me acuerdo que sí que hay la girola hay sendas capillas y una muy importante la la del condestable la capilla del condestable eh que ahí rompió exteriormente eh la uniformidad de las otras y quiso hacer una capilla muchísimo más grande eh condestable de Castilla mmm que da la vuelta detrás del altar mayor altar mayor que estaba colocado aquí no lo dice pero ya te lo digo yo si aquí estaba el altar mayor primero lo elevaban mucho el retablo impidiendo la visión de la parte trasera de la catedral y los canónigos es decir los ministros del señor obispo eh tenían que hacer sus rezos diarios como todos los clérigos y entonces se hicieron aquí unos sitios de honor aquí estaban los sitios de los bienes eh pero ellos estaban en sitio de honor unos sitiales de madera eh de maderas preciosas y con un trabajo increíble y se colocaban así todos alrededor y aquí estaba ya el oficiante el altar mayor eh más adelante esta zona a la que llamaron coro más grande o menos grande a veces había hasta dos filas por lado de canónigos unos en la segunda fila más elevada que la primera en medio solía estar el gran fascistol o o ne como se dice ahora me sale lo de fascistó y no me sale el nombre fácil el nombre fácil es donde se coloca un libro o donde se coloca la partitura musical para tocarla el trípode por si decirlo no pero tiene tiene otro nombre bueno no me sale seguro que tú ya lo tienes y lo que te decía y para que el público no le molestara pues oye que por aquí no les impedían la vista del altar mayor y del oficiante pero pusieron rejas y entonces en muchas catedrales por no decir en todas está este elemento que es el coro que es como una perla sí con un trabajo enorme pero que desentona del resto de la catedral por lo menos para mí alguna catedral que no lo tuviera o que no lo tenga debiera ofrecer una vista espectacular de todo el conjunto armónico de la catedral sin tener aquí este pivotazo del coro que impide las vistas impide las vistas laterales porque por aquí es cerrado a pared por aquí también es cerrado a pared y por aquí solo con reja yo es que ya sé que son ideas tontas y peregrinas que nadie va a hacer caso pero era para coger todos los coros de España o de una nación determinada y hacer un super museo solo de coros y llevarnos ahí y dejar las catedrales libres expeditas visibles con sus grandes proporciones a la vista de todos porque hoy el coro lo dificulta mucho a ver voy a acabar esto ya que si no dice algunas catedrales presentan en la parte alta de las naves una galería o triforio es decir unida entre filastra y filastra siguiente en la en lo alto del muro vertical de las paredes que cierran la catedral pues aprovechando el grosor y que no tenía no tenían funciones de de mantener fuerzas pues hicieron un pasillo semejante al que las murallas las murallas en su grueso de un castillo pues tienen aquí almenas aquí almenas aquí almenas aquí almenas y aquí hay un corredor que era el corredor por donde el vigía el vigilante hacía la guardia bueno pues este grosor lo aprovechan en parte todo no porque tiene que cerrar pero en parte lo aprovechan para hacer un pasillo por donde se puede transitar y este pasillo se llama triforio triforio las portadas presentan las portadas las portadas presentan la misma disposición que las naves respectivas y la misma disposición que las iglesias románicas la puerta principal la portada principal suesta formada o la fachada principal suesta formada por tres tres puertas la principal la de la nave lateral de la izquierda y la de la nave lateral de la derecha tres puertas a lo mejor esa gran catedral podía tener cinco naves pero en la quinta perdón en la cuarta y en la quinta ya nacían puertas solo nacían la de la principal y las dos laterales que esto también se dio en el románico ya la principal suesta formada por tres grandes puertas correspondientes a las tres naves las jambas de las puertas las jambas que son la los elementos verticales que también se llaman jambas las de tu casa en una puerta los laterales del vano del hueco que están pues con maderas o con tabillas esas también se llaman jambas los carpinteros las siguen llamando así las jambas dice las jambas de las puertas están ubicadas por columnas delgadas y esculturas en los intercolumnios es decir en el espacio entre columna y columna que metían estas pillas espacio intercolumnio entre columnas pequeñas estatuas llenan también las arquivoltas que son la continuación de las columnillas eran las arquivoltas o vueltas en arco arquivoltas y aquí también estaban las estatuillas en mayor o menor profusión dependen de la riqueza y el dinero que tuvieran decorado y también estatuas lógicamente en la zona principal o tímpano o tímpano en la arquitectura gótica se distinguen tres periodos el de transición es decir que ya lo meten dentro del gótico como parte inicial del gótico tres periodos tres periodos el de transición del románico al ojival que ocupa los signos doce segunda mitad del doce y trece transición esto es muy lazo es decir que según la zona pudo presentarse antes pudo presentarse más tarde pero bueno por decir algo en general periodos del gótico transición siglo doce y trece el del apogero el gótico pero el superior de apogero apogero que ya sabes que significa máximo esplendor el apogero entre los siglos trece y catorce trece y catorce el periodo del apogero y el de la decadencia decadencia oiga que por ser decadente ya lo va a escribir usted con minúscula bueno no lo sé y el periodo de decadencia o caída en que ya los artistas se han interesado por otras formas y el gótico empieza a parecer anticuado anticuado y empieza a ser abandonado por otras formas por otras formas fíjate qué paradoja que habían estado antes que el gótico es decir por las formas clásicas de Grecia y Roma que las resucitan que las renacen que sería el renacimiento que esto sería ya en los siglos 15 y parte del 16 que ya te digo que es muy elástico hay producciones góticas pero ya no de las mismas características por supuesto no de la transición pero tampoco del gótico es decir ya estas se distinguen por una mayor decoración etc tenemos el platanesco y otras que estudiaremos dice este último se caracteriza por la fastuosidad decorativa ala que fachada si solo se ven estacuas por todos los lados plateresco que le llamaron así plateresco porque les recordaba los las las platas que hacían los plateros repujadas todas llenas de figuritas de hojas de todo este tipo y se parece una cosa de un platero que con sus cinceles ha hecho todos dibujitos ahí en una plata en una fuente y de ahí lo llamaron plateresco bueno me paro aquí porque ya estarás cansado que me he pasado un poquito ¿verdad que sí? hasta luego chicos